Buenas noches seguidores del periódico noticias, nos encontramos en Carrillo Puerto, justamente sobre la calle 18 de marzo, esto entre la avenida Revolución y calle 5 de febrero, reportándoles desde este sitio sobre el cierre que debió realizarse, cierre vial, que debió realizarse previamente, tras abrirse un socavón en esta arteria, cabe señalar que de acuerdo a la información que tenemos, pues problemas como siempre ocurren en estos casos de las roturas del drenaje, así como el reblandecimiento de la tierra, vienen a provocar ahora este problema, un socavón en esta arteria y para evitar algún riesgo, pues la calle, el tránsito vehicular ha sido cerrado, es en este punto en donde se abrió e inclusive pues alcanza a apreciarse ya un poco de hundimiento en alrededor del socavón que se abrió, estamos hablando unos 40 centímetros por 20, con una profundidad aproximada a los 2 metros, esta es la situación, un socavón en Carrillo Puerto, sobre la calle 18 de marzo, entre avenida Revolución y calle 5 de febrero, hay que señalar también, pues la problemática debido a que no está, aquí en la zona está acordonado, sin embargo, los conductores que buscan llegar hacia avenida Revolución están teniendo problemas al no haber un señalamiento previo desde la esquina de 5 de febrero, y esto está provocando pues que llegan hasta este punto y tienen que regresarse para buscar vía alterna, de momento pues no se ve alguna intención de que se vaya a realizar algún trabajo en este punto, seguramente será hasta el día de mañana cuando personal de la Comisión Estatal de Agua venga a tomar conocimiento y realizar la reparación correspondiente. y bueno pues sin más por el momento nos vamos a despedir, que tengan buenas noches. Gracias. Gracias.